Internautas coreanos se reunieron en una publicación titulada Si miras a Natty, The Kiss of Life, te das cuenta de que realmente no puedes predecir la vida. El autor mencionó en dicha publicación que Itzy y Enmik se desvanecieron en comparación con la acumulación gradual de Natty, afirmando que Natty ha recibido más comentarios positivos en su carrera que Itzy y Enmik. Luego el autor señaló cuánto pasó Natty al participar en varios programas de supervivencia solo para debutar, esto seguido por una captura de pantalla de una leyenda que indica cómo Natty eventualmente superará a Itzy y Enmik con el tiempo, y donde continuó diciendo, si miras a Itzy y Enmik, muchos mencionaron lo deficientes que son y que no pudieron lograr un gran éxito, pero en cambio Natty debutó a través de Kiss of Life con una canción en solitario y poco a poco está logrando un gran éxito por sí misma y sus reacciones son en realidad mejor, para ser honesto. No se trata de que puedas tener éxito solo en las grandes empresas, la gente también dice que Kiss of Life le recuerda a un grupo potencial de YG Entertainment. Natty sufrió mucho durante Sixteen y Idol School, ahora que pasó el tiempo ha desarrollado su propio factor estrella y puede mostrar mejor sus habilidades, es genial, y ha estado escuchando su música últimamente y es realmente buena. Esta larga declaración supuestamente surge por el hecho de que Itzy y Enmik han generado numerosos foros en línea con muchos titulares debido al desempeño de las ventas de sus álbums, la falta de promociones y las masivas críticas de internautas coreanos. Ante esto, fans en la sección de comentarios se enojaron y afirmaron que a pesar de que Itzy y Enmik tenían entre comillas faltas en ciertos aspectos, aseguraron que ambos grupos eran más populares que Natty y Kiss of Life, también criticaron al autor por el comentario ambiguo y por arrastrar a los grupos, esto para crear una pelea entre fandoms, donde mencionaron deja de arrastrar a Itzy y Enmik, si quieres escribir una publicación comercial adecuada, simplemente habla de tu idol favorita.